y bien con la presentación de Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo se cierra el capítulo final de esta novela por fin y nos acuña han hecho ostentación de poder en esta presentación César Acuña fundador de la UCB y también gobernador de la libertad líder de APP dijo que se sentía orgulloso de su richard está bien no podemos ser mezquinos hay que reconocer que richard acuña demostró dotes de gran negociador en el caso Paolo Guerrero salió triunfante pero justamente tiene una gran experiencia en estas cosas de negociación en la cancha más agreste y más tramposa el congreso de la república en APP muchos indican que es el richard el hombre el que negocia a veces acompañado de Luis Valdés el que negocia con las bancadas para sacar adelante proyectos para lograr votos para blindar a los amigos a los camaradas políticos y para castigar perseguir a los enemigos políticos no él es está ahí siempre ahí tras mamalinas pues después de esta expertise tremenda cómo no se iba a comer entero a Paolo Guerrero y su abogado que además cometieron una serie de torpezas comunicativas comunicacionales y bueno ahí están las consecuencias no se los comió entero como esos platos del chamar que se comía con su papá César en el club central de Trujillo pero ya acabó la novela ahora acuña tiene que ponerse a trabajar tiene problemas de la inseguridad del es el gobernador es el responsable político está el problema del dengue la libertad lidera esta cifra mayor de contagios de casos superando a regiones como Piura una cosa increíble pero además acuña está en estos momentos en los que hincha el pecho de emoción por Guerrero está en estos momentos directa o indirectamente apoyando este golpetazo del congreso contra la junta nacional de justicia él mismo ha dicho en Trujillo que está a favor y que cree que es una decisión de la bancadas pero en realidad lo que está detrás de esto es el hecho de que un grupo del congreso quiere tener la sartén por el mango la sartén de la justicia por el mango eso es lo que quiere hacer capturar la justicia no nos hagamos aquí los desentendidos no quieren reformar la justicia quieren capturarla no porque hay casos ahí y hay acusados también y esto es algo muy relevante que quizás de alguna manera la novela de Paolo Guerrero ha estado opacando no así que mucho ojo mucho ojo por lo que están haciendo acuña y compañía quizás también está ahí Richard acuña negociando no lo sabemos es probable pero mucho ojo con esto que quieren hacer desde el congreso porque aquí hay intereses oscuros soy Juan Aliaga gracias